¿Qué tal? Otra pregunta que podemos hacer al respecto de un objeto es su tamaño. Entonces tenemos este tema, título sizes and dimensions. La palabra size es tamaño, and dimension es dimensión, dimension. Podemos preguntar de qué talla es, what size is it, en el caso general de la ropa, pero para preguntar por el tamaño de algo en general, preguntaríamos how big is it, normalmente how big is it, what size is it. A lo que contestamos, it is, y nos inventamos con este vocabulario, big, big, que es grande, large también es grande, pero estamos hablando de algo monodimensional, mientras que big es tridimensional, entonces esto puede ser un terreno, una prenda de vestir, o cuando quieres exagerar el tamaño de algo tridimensional, this is large. Medium es mediano, no se dice medium, medium es aquella persona que tiene algún poder, extrasensorial, entonces es medium, no medium. Small es pequeño, podríamos encontrar otras palabras que hacen alusión del tamaño como enormous, que es enorme, gigantic, gigantesco, huge, que es grandísimo, muy grande, y lo opuesto, tiny, que es pequeñito, diminuto. Tenemos acá las dimensiones long, que es largo, short, corto, es el contraste, thick, que es grueso, y thin, que es delgado, TH, que es ampliado la lengua entre dientes, como lo hemos aprendido en las clases de fonética, wide, que es amplio o ancho, y narrow, ustedes ven esta palabra en el acrónimo triple W, el acrónimo electrónico que es world, world, white, web, red de cobertura o de ancho mundial. High and low, esto es alto y esto es bajo. Tengan mucho cuidado con la palabra high, a una persona se le dice tall, a un avión vuela alto, a plane flies high, si tú le dices a una persona you are high, le estás diciendo estás drogado, you are high, le dices a una persona you are tall, deep, que es profundo, y shallow, es superficial. A una persona que es materialista superficial también se le dice shallow, o shallow business, cosas materiales, cosas superficiales. Entonces esta pregunta nueva para los tamaños y las dimensiones, sizes and dimensions. ¡Gracias!